En Panamá, un alcalde fue detenido en una operación antinarcóticos. Al funcionario, junto a otras 10 personas, se les incautó 2 toneladas de droga. La Fiscalía de Panamá desmanteló una red de narcopolítica que operaba en ese país. La Procuradora General de Panamá, Kenia Porcel, indicó que 11 personas están detenidas, entre ellas un alcalde vinculado con el alijo de 2 toneladas de cocaína, incautados en la operación El Gallero, que llevaba más de 11 meses de investigación. Se trata de Eudocio Pérez, alcalde de Villa de los Santos y primer secretario del Partido Revolucionario Democrático. Su asistente y dos policías de la municipalidad también están entre los 11 detenidos. Desde hace 11 meses se descubrió que un grupo de personas estaban organizadas utilizando las rutas de Los Santos y Chiriquí por sus facilidades costeras para trasegar droga por el denominado Corredor Pacífico, droga proveniente de carteles colombianos. Lograron incautar 2.1 toneladas de droga, 4 vehículos con doble fondo, dos armas de guerra y aproximadamente un millón de dólares en efectivo. La procuradora Kenia Porcel explicó que este es un caso inusual por las acciones del crimen organizado que penetra en los servicios públicos. Esta era la actividad pantalla para dar apariencia de licitud al dinero sucio en estas provincias. Los vecinos de Los Santos amanecieron sorprendidos con la noticia de la detención de su alcalde vinculado con el tráfico de drogas. Las autoridades advierten que continuarán profundizando entre los tentáculos de la red para determinar si más funcionarios públicos y políticos tienen vinculaciones con el narcotráfico. Amigos, momento de hacer una breve pausa. Al regreso más información en C24 Noticias.